No eres un niño más. Eso ya lo sabían. Y amigos, conseguir estas figuras no fue fácil. Tuve que adentrarme a la Deep Web. O bueno pues, a las profundidades de Ebay. Pero lo importante es que ya están aquí y ya las puedo comparar. Y se me hizo una buena idea para el video comparar figuras del mismo personaje. Para que sea aún más evidente la evolución de Marvel Legends con los años. La pregunta aquí es, ¿mejoró o empeoró la calidad? Juntos lo decidiremos. Debo confesarles que estoy muy emocionado haciendo este video. Pues yo crecí con los Marvel Legends de Toy Biz. Y me tocó vivir el cambio a Hasbro. Y la verdad es que este proceso no fue fácil para mí. Yo estaba muy encariñado con estos empaques, con estos diseños. Y con la calidad en estas figuras. Era demasiado fan de Toy Biz. Y recuerdo muy bien que mis primeras figuras Marvel Legends de Hasbro no fueron las mejores. Pero por fortuna Hasbro fue aprendiendo y mejorando con el tiempo. Y en mi opinión la calidad en estas figuras ya es mucho mejor. Pero bueno ya, que empiece la comparación. Y obviamente voy a empezar abriendo al Electra de Toy Biz. Esto será un déjà vu amigos. Pues como recordarán esta fue mi primera figura Marvel Legends de la vida. Y la volví a comprar para este video. Estoy emocionado. Pero bueno amigos, esta es la figura Marvel Legends de Electra edición Toy Biz. Como pueden ver, los empaques eran increíbles. Y las figuras venían súper bien protegidas. Tan protegidas que yo siempre ocupaba ayuda de mis papás para abrirlas. O bueno, de la ayuda del mítico cuchillo de la cocina. Y amigos, cuando era niño tampoco tenía piedad con los empaques. Pero a ver, antes de abrirla quiero apreciar más la caja. Como recordarán, la mayoría de las figuras de Toy Biz te venían con un cómic. Aquí te dice. Y por acá te vienen los puntos de articulación de la figura. Y como pueden ver, Electra es súper articulada. En la parte de atrás tenemos una breve introducción de Marvel Legends. Y tenemos también información del personaje. En este caso de Electra. Y también aparecían las demás figuras que conformaban la serie. La verdad es que yo era muy fan de estos empaques. Y sí me gustaban un poco más que los empaques de ahora. Pero bueno, para continuar con la comparación, voy a abrir la figura. Y les voy a hacer una demostración de cómo abría yo las figuras cuando era niño. Yo literal agarraba fuerte el cuchillo y empezaba a cortarle aquí. Así, 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 así. Aquí, 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 aquí. Amigos, yo sé que esta es la peor manera de abrir las figuras. Pero pues así las abría. Y una vez que terminaba de cortar los alrededores del empaque, ahora sí podía sacar la figura. ¿Qué tal? Me encantaba que estas figuras te venían con una base súper cool. Aquí está la base. Muy ninja, al estilo Electra. Y aquí está la figura. Electra Nachos. Vean por favor cuántos alambritos se necesitaban para detener la figura. Me gustaba este nivel de protección. Está cool. Aunque para los unboxings no está tan práctico. Ahí va uno. Ahí va el segundo. El tercero. El cuarto. El quinto. El sexto. Y el séptimo. Aquí está. Electra. Amigos, huele a nuevo. Oh, wow. Y me encanta cómo lean estas figuras. Ah, soy demasiado fan. Está padrísima la figura. Neta. Wow. O sea, gracias a Toy Biz yo me enamoré de las figuras de Marvel Legends. Gracias por tanto, Toy Biz. Y aquí está Electra Nachos. Como pueden ver, la calidad de la figura es increíble. Y eran figuras exageradamente articuladas. O sea, se le mueve todo a Electra. Todo. También siempre se me hizo súper cool cuando usaban tantos diferentes materiales en las figuras. Neta, eran excelencia. Yo me acuerdo. O sea, no había figuras como las Marvel Legends cuando yo era niño. Eran lo mejor de lo mejor. Las articulaciones, los materiales, los detalles. Todo era impecable. Neta, wow. Y sus espadas creo que se me cayeron. Aquí están. Ok. Vamos a ponerle sus espadas. Y agarro una. Y ya agarro la otra. O sea, vean por favor. La mano tiene articulaciones. ¿Sí ven? O sea, la puedes cerrar y abrir para que agarre sus armas. ¡Me encanta! Y Electra obviamente te viene con más armas que están aquí. Vamos a ponérselas acá. Es toda una ninja. Literal. Ahí está. Electra Nachos. Es una gran figura en verdad. Neta, me encanta. ¡Me encanta! Pero a ver, creo que le voy a poner mejor su Sai. Sus espadas se guardan aquí. Y su Sai se los pongo en las manos. Así la siento mucho más, Electra. ¡Es toda una ninja! ¡Soy fan! En verdad, si me lo preguntan a mí, esta es la mejor figura de Electra Nachos. Voy a ponerla en su base. Aquí la ponemos. ¡Súper ninja! ¡Ay, wow! ¡Me encanta! ¿Qué tal, eh? ¡Muy badass! Y para hacer aún más épica la figura, te viene con un cómic. Y aquí está. Vamos a sacarlo. ¡Huele a la editorial Marvel! Amigos, este fue el primer cómic que leí donde aparecía Electra. Y me acuerdo que fui súper fan. Hasta me acuerdo que lo utilicé de base para aprender a dibujar a Electra. ¡Qué tiempos! ¡Te amo, Electra! ¡Te amo! Y bueno, ya abrí la figura Marvel Legends de Electra, edición Toy Biz. Ahora abriré la de Hasbro. Aquí está mi figura Marvel Legends de Electra, edición Hasbro. Como pueden ver, está bastante cool también. El empaque es un poquito más como que discreto. Y está hecho de cartón, a diferencia del de Toy Biz, que está hecho de plástico. Y de plástico súper duro. Este es como que más comercial, de cartoncito. Y la verdad es que va a ser mucho más fácil abrirlo. Pero antes de destruir este empaque, lo voy a analizar. Me gusta que el empaque venga con el nombre de Electra aquí en grande, le hace justicia al personaje. Y creo también que los colores van muy bien con Electra. Aunque ya es un color predeterminado en ciertos empaques de Marvel Legends. Pero creo que va muy bien con Electra. Aquí se puede ver la figura de Electra con sus armas. También se puede ver la pieza para armar a SPDR, que se arma con todas estas figuras. Y en la parte de atrás del empaque también te viene una pequeña descripción del personaje. Pero bueno, creo que no hay tanto que analizar al empaque, así que ya voy a abrir la figura. Y tampoco tendré piedad. ¿Están listos? Se viene la destrucción. 3, 2, 1. Ok, eso fue muy fácil. Está bastante cool la figura también, ¿eh? Me gusta demasiado. Aunque debo confesarles que sí la asiento un poquito más rígida, ¿eh? Es como que más difícil moverla. Están más tiesas sus articulaciones. Pero eso no es algo malo. Y la figura también huele muy bien a plastiquito. Me encanta. Me encanta. ¡Perfecto! Ok, soy fan. Es una gran figura de Electra también. A ver, se las voy a enseñar. Para que la vean y me digan qué opinan. Aquí está Electra Nachos. Como pueden ver, también es una gran figura. Y me encanta el diseño de la cara. Creo que está mejor logrado que el de Toibis. Aunque creo que este diseño de Hasbro es un poquito más caricaturesco. El de Toibis como que es más real. Y aquí las vamos a comparar. Si ven como una es más caricatura que otra. Amigos, ¿ya vieron? La Electra de Hasbro tiene los ojos azules y la de Toibis los tiene cafés. Y lo correcto, según Marvel, es que los tenga azules. Punto para Hasbro. La verdad es que como fan de Electra, soy fan de ambas figuras. Pero creo que el diseño de la figura de Hasbro es mejor. O sea, realmente sí es una mejor figura de Electra. Y está más guapa. También me gustó el detalle que tenga dos cordoncitos en vez de uno. La de Toibis tiene uno y la de Hasbro tiene dos. Me gusta más con dos. Y en cuanto a las articulaciones, la figura de Hasbro está bastante bien. Pero sí está más articulada la de Toibis. Por ejemplo, la figura de Hasbro no puede abrir y cerrar la mano. Y la de Toibis sí puede. También la figura de Toibis tiene esta articulación extra en el pie. Que en mi opinión es muy de ninjas. Y la figura de Hasbro solo puede mover el pie así. Pero la realidad es que la Electra de Hasbro también es súper ninja. Y la puedes poner en cualquier posición que se te ocurra. Eso me encanta. ¿Vean? Soy fan. Soy muy fan. Pero a ver ya, le voy a poner su side. Por cierto, ¿ya vieron? El color de los side también cambia. Los de Hasbro son rojos y los de Toibis son grises. Me gustan más rojos. Aquí está uno. Y aquí está el otro. Perfecto. Y no se le caen. Los agarra súper bien. Y ya con eso yo soy feliz. Vean por favor esta figura de Electra Nachos. Amigos, acaba de ganar la batalla. Esta es una mejor figura que la de Toibis. La verdad. Pero también me gusta mucho la de Toibis. Solo que ya la veo más vintage. Y esta ya es una figura más moderna y mejor lograda. El único pero que le pongo a mi figura de Electra de Hasbro es que no te viene con cómic. Estaría bueno que Hasbro retomara esta idea de meter cómics con las figuras, ¿no creen? Y Hasbro, ¿por qué no de una vez que tus figuras incluyan basecitas también? Ok, ya, eso sí es too much. Pero bueno, la figura de Hasbro no te viene ni con cómic ni con base, pero te viene con una pieza para armar a SPDR. Y aquí está la pieza. Que no hay mucho que verle, es solo una pata de SPDR, al cual no tengo planes de armar. Amigos, ambas figuras me gustan y las dos tienen sus pros y sus contras. En mi opinión es mejor la calidad del plástico de Hasbro, pero la pintura y los acabados de Toibis eran increíbles. ¿Pueden ver el bronceado perfecto de esta Electra? Y la piel de esta Electra no tiene esos acabados. El traje de la Electra de Toibis tiene sombreados y el traje de Hasbro no. En el cabello también se pueden apreciar los detalles. Vean cómo es negro, pero con toques azulados. Y el de esta otra Electra es simplemente negro. Yo creo que podremos crear la figura perfecta si las mezcláramos. Quedándonos con el diseño y los materiales de esta figura y con la pintura y los acabados de esta otra. ¿Sería la figura perfecta? Pero compartan conmigo en los comentarios qué figura de Electra les gusta más. ¿La figura Marvel Legends de Electra edición Toibis? ¿O la figura Marvel Legends de Electra edición Hasbro? Yo la verdad es que me quedo con la de Hasbro. Pero la de Toibis por siempre tendrá un lugar en mi corazón y en mi habitación. Y bueno, por mi parte eso fue todo. Esta fue la comparación Marvel Legends. Espero les ha gustado el video. Yo la verdad es que disfruté demasiado hacerlo. Y la verdad es que me pareció muy interesante. Yo solo puedo decir que en su momento amaba las figuras Toibis y hoy amo las figuras Hasbro. Y es que en verdad lo que está haciendo Hasbro hoy en día con Marvel es extraordinario. Nos vemos en el próximo video. Soy su fan. Bye. Amigos, como que ando queriendo poner a Electra en mi repisa Marvel Legends. Pero mi repisa es solo de X-Men. Bueno, con una buen Stacy de colada. Y vemos en el próximo video. ¡Gracias!